Dicía, ¿de dónde vienes? No, yo estoy de Argentina. Y tú eres argentino, decía, no, yo soy comle, digo. Pero eso no es de dónde quedáis. Mi nombre es Abel Tonolek Selin. Nací acá en el Chaco, soy de Juan José Castelli. JJ Castelli, Chaco, tono presente. Yo era el único que me quedaba en el barrio para ir a la escuela. Mis viejos siempre iban para trabajar, al destronca, a la junta. Digamos, todo el año como había trabajo de golondrinas, había cosecha de sandía, de zapallo, de maíz, después el algodón. A la escuela íbamos solamente porque había, estaba el comedor, digamos. Creo que por eso es una de las funciones que siempre nos quedábamos. Todos los niños de la comunidad o de la cuadra, de mis parientes, mis primos. Llevamos todos juntos. Mis viejos se fueron a vivir en el 80 a Rosario y de Rosario me quedé ahí y nunca más vine. De grande le empecé a preguntar del trabajo que hacía. Era, bueno, mi viejo trabajaba ponerle un mes, pero le daba una bolsa de harina de 50 kilos, bolsa de fideos, de harina, de leche, digamos. Trabajaba solamente para eso. Y supongo que mis viejos por eso no querían que pasen, digamos, lo mismo. Si yo me quedaba tenía que seguir ese linaje de trabajo esclavo. Desde que llegamos ahí empecé a trabajar igual, este, con mi viejo, ¿no? Porque fuimos a juntar estos cartones en la vía pública, las botellas, este, bueno, cobre, esas cosas, ¿no? Aluminio. Y era que era un trabajo constante porque siempre estabas en el centro buscando eso, esas cosas, ¿no? Y a la tarde se vendía y ya tenías una moneda para comprar algo. Ahí empecé a ir a una escuela sin saber hablar el español o el castellano y de los 7, 8 hasta los 12, 13, empecé a tener, a comprender, a tener, a entender el castellano o español. Como no me entendían, digamos, la discriminación era eso, digamos, como que no me entendían a mí. Pero sí, siempre buscaban la forma de poder, o me preguntaban en ese momento, pero yo no sabía qué significaba. Obviamente aprendí todo lo que eran más las palabras, ¿no? Decía, por favor, gracias, eso, olvídate, nada de eso, sino que todo lo contrario, le puteaba a todo. No, 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 no se pasaba hambre, porque como que se ganaba bien. De hecho, después de algún momento, como que me iba solo a hacer ese trabajo. Llegaba, llevaba una carretilla, me compraba una bici, ya era más conversatorio, ya buscaban a alguien que podía hablar, ¿me entiendes? Conseguí trabajo a través de eso, digamos, de este diálogo, ¿no? Me iba temprano para barrer las veredas de los bosques. De los supermercados, de las verdulerías, o lavar las frutas. Y eso me daban también unas monedas y me daban frutas o verduras. En los supermercados también tenía un cambio, ¿no? Y a la vez de tanto ir a buscar cartón o esa cosa, encontré en un momento una bolsita con un montón de rollos y una máquina de fotos de 110, ¿viste? Las chiquitas. Y tenía pilas. Hoy que andaba bien, empecé a sacar fotos. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar sacar fotos con esa, una cámara en esa camarita y siempre la llevaba, siempre la llevaba en todos lados. Sí, solamente era comprar dos pilitas y el rollo de 36. Y cuando voy a revelar esas fotos me dice, bueno, ¿te gusta el pibe que me atendió? Y dice, no, ¿te gusta? ¿Crees estudiar? Y yo estaba estudiando y a la secundaria igual. Y me dice, no, pero se puede igual, se puede. No, bueno, así que a estudiar ahí en la facultad. En periodismo. En el barrio era el vocero. Era el vocero de los jóvenes de la comunidad Qom y tenía un programa de radio. En realidad me decían, vení todos los viernes, te doy 15 minutos para que hables sobre la comunidad. Y yo hablaba sobre la comunidad, los conflictos que queríamos, que queríamos nosotros. Y ahí el problema era, faltaba luz en el barrio o se cortaba. No llegaba el agua corriente. Teníamos un centro comunitario que se armó y faltaba siempre mercadería, el agua, mercadería y el agua siempre faltaba. Y de tanto, todos los viernes que me iba siempre decía todas esas cosas. Y me decían, ¿por qué no venís directamente a hacer un programa radio? Y me daban tipo 6 en la tarde, así, etc. Y me daban ese horario porque me decían, ¿por qué ese horario? A veces la gente está en sus casas. Y ahí empecé como a trabajar en la radio directamente. Y ese fue el trabajo que me dio otros trabajos. Porque hubo encuentros de radio, comunicación y esas cosas. Y siempre me iba como nombre de la radio, porque como nadie iba de la radio, yo me digo, bueno, me interesaba bastante. Y conocí a mucha gente y conocí a otros hermanos que por ahí en ese momento no conocía, que era el Mapuche o el Coya. Y que tenían cooperativas de trabajo en comunicación y, bueno, me preguntaban a mí, ¿sabés? ¿Sabés qué sabés hacer? ¿Operación técnica? ¿Ediciones? Y me decían, bueno, nosotros te mandamos los audios por correo y nos mandás, nosotros te pagamos. En el trabajo de Ediciones se veía, nos mandaban de Río Negro unas radios y que había conflictos con los Mapuches. Yo quería saber mucho más de ellos y quería saber cómo era. Y nada, yo digo, me voy para allá. Así que me fui a vivir. Y ahí los hermanos por ahí tenían el conflicto cada tanto era por el tema de tierra, ¿no? Y también, digamos, esto, ¿no? Del gatillo fácil a las comunidades. Que siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado. Como es lindo el lugar, empecé a hacer mucho más fotos que audio. Era el operador de la radio, pero me iba, no sé, de móvil en algún conflicto, pero sacaba fotos, sacaba fotos y también era un extra, ¿no? De tener audio y más fotos. De tanto saca fotos, vine a una marcha en Capital y me topé con otros fotógrafos. Compañeros que por ahí sacaban fotos, pero ya tenían el contacto, ¿no? De estas páginas 12, diagonal que es de España también. Sí, después de mucho tiempo, bueno, estando ahí. Y como que es una ciudad que llegan todos los turistas y siempre veían bici, veían bici y veía. Veía mucha gente que pasaba. Veía cerca de la ruta también. La ruta 40 que iba para Bariloche. Y... No, yo le dije, ¿cómo no voy a salir? Yo estoy viviendo acá. Así que... Las alforjas, las alforjas las hice de tacho de 20 litros. Que las armé todo, que hasta concierre, todo. Después, si era un entrenamiento igual, después tener la bici, después era subir o bajar, subir con la bici, subir o bajar, subir. Desde el primer día hice 100 kilómetros en 8 horas. Y yo dije, ah, bueno, son 100 kilómetros de la noche. Le iba contando así, y yo, ah, no es nada. Algunos se decían, ah, pero no vas a llegar, no vas a llegar. Yo después mandaba fotos. Decía, mirá dónde llegó esto. Siempre, siempre era parar en comunidades. Como ya sabía más o menos la situación de los pueblos originarios y tener contactos, siempre era parar en alguna comunidad, algún lugar en conflicto, algún lugar, digamos, que te podía albergar, ¿no? También como hermanos. Un hermano indígena con un mapuche, como que era ese también el que nos hermandaba, ¿no? Siempre estaba como la puerta más abierta, no solamente de pasar así una noche, sino que parar por ahí dos días, estar, ayudar en qué forma. Y la mayoría de los hermanos mapuches tiene camping y, bueno, trabajar ahí, preparar la leña, no sé, esas cosas. Yo creo que era lo correcto, ¿no? El primer viaje fue hasta Bolivia. En Bolivia, ellos me hablaron en quechua y yo le hablé como que, y fue él también eso. Y yo le decía, ah, pero, ¿de dónde vienes? Y yo le decía, no, yo soy de Argentina. ¿Y tú eres de Argentina? Y yo le decía, no, yo soy de Qomle, le digo. Pero eso no es de dónde quedáis. Y yo le decía, no, pero ustedes son Aymara o Quechua, Quechua Aymara, viste que tienen una mezcla de eso. Y no le decía que eran, no le decía que eran bolivianos, sino que era Quechua Aymara o Aymara Quechua. También era súper agradable, ¿no?, de encontrarse. Y yo le decía, no, 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 no. Acá estamos, acá llegamos, somos los pueblos originarios, los olvidados, páginas en blanco, en libros de historia. Hacía cumbia, hacía... hice cumbia, tocaba el bajo en la plata tocaba el bajo en la plata hice cumbia, hice folclore con el grupo de cumbia nos invitaron a Uruguay cantaron unos pibes que hacían rap, que me gustó bastante porque podía cantar eso en portugués y ahí fue que dije esto también voy a hacer eso está hecho con trina de caballo, que es la cola de caballo se frotan los dos y tiene un sonido y suena de esta forma, es de lata que anteriormente se hacía con calabaza así que ahora estamos más modernizados que antes obviamente como al rap acá estamos acá llegamos somos los pueblos originarios los olvidados páginas en blanco en libros de historia hoy vamos contando de esta forma para que nos conozca visualizamos esta forma Másikónak taina, amyakaya, anrayaka, chikinenan, oneg, chajaya, takdara, tayahoga, ninawakna, komina, raya, tiga, nenan, akninawi, nenapay. Algo así. Le gustaba bastante, se sorprendían algunos y algunos como que también le daba mucho aliento, ¿no? De que hace mucho no se escuchaba algo más mezclado, que siempre se escuchó también, ¿no? Estas canciones tristes, digamos, siempre como música llanta, ¿no? Lo mío fue más el rap y fue más como de frente y sin anestesia, como se dice. Conviví mucho con muchos anarquistas por ahí y decían, tú no, vos sos muy directo. Y yo decía, no, pero si no, no tengo que decir sí o sí, pero no, hay que hacer más suave en algunas cosas. Yo entré con él, pero suave no fueron nunca conmigo cuando yo tuve que, en vez de decir gracias en español y me enseñaron otra cosa. Eso no fue suave para mí porque me enseñaron de tal forma que tuve que utilizarlo hasta que después comprendí qué significaba. Y como yo no estaba continuamente en las comunidades, ya vivía mucho más en la ciudad, no tenía contacto con quien hablar, así que era como era más mejor para mí porque cantarlo en el idioma como que también me abrió las puertas, ¿no? De poder visibilizar la lengua mostrando esto, que se puede hacer música de esta forma y tener todavía el idioma y no perder, y no tener vergüenza en hablar el idioma. Porque hay chicos que tienen vergüenza en hablar su idioma porque ya está viviendo en la ciudad, pero tratar de que se pierda eso, ¿no? Y es que la identidad lo vas construyendo vos, como lo vas recepcionando a todas las pelotudeces por ahí que te dan, ¿no? La música, el folclore, la vestimenta. Por ahí en las cumbres del rap no voy como rapero, vestido como todo, lo que se hace en cadenita, la visera así, los pantalones anchos, digamos, no hace falta eso. Es que estoy llevando a una cultura, visualizar mi cultura, mi idioma. Y creo que eso es la identidad de uno, ¿no? Amnyakaya. Canté en ese momento y sigo cantando, ¿ok? Que se llama Amnyakaya, que tú eres mi hermano, Amnyakaya. Que es así. Amnyakaya, que tú eres mi hermano, que tú eres mi hermano, que tú eres mi hermana. Ya llegamos, acá estamos, este, llegó la hora de despertarnos, de hermanando, que esta canción llegue a toda nuestra gente y que tengamos solamente un solo pensamiento de seguir adelante y estar más hermandado. Eso sí, eso significa. Amnyakaya, onagagra, conchujem. Amnyakaya, onagagra, anlobeik. Amnyakaya, ratayay genrenan onek. Amnyakaya, onagra, conchujem. Amnyakaya, maychuta, con taco y yoko genaki. Ratayay genrenan onek. Amnyakaya, onagra, anlobeik. Amnyakaya, onagra, conchujem. Amnyakaya, onagra, anlobeik. ¡Suscríbete al canal!